Bueno, mientras se siguen desarrollando los Juegos Paralímpicos en París, 2024, bueno, también en la misma París se está desarrollando una muestra de arte muy grande a nivel internacional para apoyar obras de artistas de los cinco continentes y que poseen alguna diversidad intelectual. Tenemos una Argentina, como siempre los argentinos estamos. Siempre hay una Argentina. Sí, siempre nos lucimos en algún lado. Y en este caso, Lula Cornejo no solo representa a la Argentina, sino que representa a toda Sudamérica. Es la única representante de toda Sudamérica. Lula Cornejo nació en Bahía Blanca, vive en Chivilcoy y, bueno, sus obras han recorrido distintos lugares del mundo. Ya ha estado, ya se lo vamos a preguntar, pero ha estado también en Florencia, en la Bienal de Florencia y ahora está representando a Sudamérica en este evento muy importante, una muestra de arte muy importante. ¿Cómo estás, Lula? Bienvenida. Hola. Un placer, Lula. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, seguís en París todavía porque esta muestra es hasta el 11 de septiembre, ¿no? Sí, todavía sigo en París. Bueno, qué emoción y qué satisfacción para vos también y orgullo para todos nosotros. Contame cómo fue la convocatoria. ¿Cómo llegaste allá a representar toda Sudamérica? Y la verdad, la verdad es que un artista coreano, de Corea del Sol, miró mis obras de arte por Instagram y dijo que le gustaba. Y después me contactaron a través de mi página de Instagram, de mi página de Instagram. que se hizo para la espada que se hizo nacer en el helado Isiri. Qué bien, qué orgullo, Lula. Bueno, ya tenés algo de experiencia porque yo lo decía, habías sido invitada también a la Bienal de Florencia. Estuviste ahí el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que fue emocionante salir, estar en la Bienal de Florencia porque fue mi primer sueño que he cumplido y viajar es muy emocionante y conocer a otros artistas de diferentes países del mundo y estar en contacto por primera vez con ellos. Es una emoción intercambiar culturas, me imagino las charlas y las cosas lindas que debes vivir allá. Tu mamá te acompaña, ¿no? Siempre en este viaje. Sí, mi mamá me acompaña siempre. Un abrazo a Gabriela, ahí que también estuvimos contactándonos con ella. Contame, Lula, ¿qué obras llevaste? Porque llevaste cuatro obras importantes, especialmente para esta muestra de arte internacional. ¿Qué obras elegiste o qué obras elegiste? Sí, llevé Transversality, que Transversality es mi interpretación. ¿Esa es la del cambio climático? Como el ser humano cambió la mirada desde una casa, desde uno... No importa, contame otras, porque llevaste cuatro. Hay una que te preocupa mucho el tema del cambio climático y lo que le pasa al planeta. Sí, hay otra que está hecha para representar lo que dice... Lo que dice como lo que está pasando a través del cambio climático. Y la preocupación con el planeta. Sobre la contaminación del agua en el planeta y los desechos tóxicos que van dejando. Bueno, bien comprometida con eso. Lula, arrancaste con esta pasión por la pintura en pandemia, ¿no? En pandemia, cuando no tenía nada que hacer, estaba aburrida y estaba sin la pandemia, sin que otra cosa iba a hacer. En el 2020 avancé. Y ahí empezaste a pintar. ¿Y qué significa la pintura en tu vida? ¿Qué significa para vos? Mira, la pintura en mi vida significa que me puedo mover con libertad, puedo expresarme con libertad. ¡Qué lindo! Puedo esplasear mis emociones a través de la pintura en la tela. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Es muy bonito lo que hace. No puedo mover, cosa que no puedo hacer en tierra firme. Claro. Debido a mi tono muscular que tengo en las manos, es como que no puedo agarrar bien los pinceles, porque se me caen al... Claro, no tenés fuerza como para agarrarlos. Tengo que tener las manos. Y con eso puedo, siento que puedo, te puedo esplasear, esplasearme mejor. Las pinceladas me permiten moverme, me permiten ser yo misma. Es muy lindo eso. Es muy lindo cómo has encontrado en la pintura esa forma de expresarte. Y además, qué bueno, cómo te están valorando, porque mirá dónde estás ahora. Estás representando a Sudamérica. Me permiten ser una persona mejor. Te sentí... ¡Ay, qué bonita esa definición, Lula! Bueno... Soy... Soy... Soy una persona mejor, ya que me puedo mover a través de los colores que pongo en la tela. Me encanta, me encanta que hayas encontrado eso y me encanta que el mundo valore y disfrute de lo que estás haciendo. Por eso queríamos compartir tu historia, queríamos conocerte. Te deseamos lo mejor, te quedás unos días más ahí disfrutando, conociendo de esto. Sí, me quedo unos días más. Hasta el 14. Hasta el 14. Que me voy a París. Muy bien. Bueno, Lula... Y te voy a Madrid. Claro, porque estás ahora en París. Lula, yo te felicito. Me encantó conocerte. Un beso grande a Gabriela, tu mamá, que te está haciendo ahí en la compañía todo el tiempo. Es muy bello lo que haces. Y bueno, que siga creciendo este arte que te da tanta felicidad. Y te convierte, como vos decís, en mejor persona. Lula, te mando un abrazo fuerte desde acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso fuerte para vos y para todo tu equipo. Gracias. Y un abrazo fuerte. Besito, Lula. Un beso. Gracias a vos. Chau, 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 chau.